En 1978, el ex médico y artista Gilbert Baker conoció a Harvey Milk, quien fue el primer norteamericano abiertamente gay electo para un cargo público, y este le propuso realizar un símbolo para el colectivo LGBTTTIQA+. El Triángulo Rosa, impuesto por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial a los homosexuales, fue retomado por algunos grupos para abanderar el movimiento en las primeras décadas del siglo XX. Posteriormente, en 1970, en Nueva York, un grupo de activistas gay eligió la letra griega Lambda como símbolo del movimiento. Sin embargo, ninguno de estos símbolos tuvo la repercusión, la popularidad y la recepción de la propuesta de Baker, la bandera arcoiris, que en ese entonces tenía ocho colores. Meses después de la elección de Harvey Milk, este fue asesinado, lo cual provocó una efervescente respuesta del colectivo. Pero, ¿por qué fue elegido el arcoiris? Dejemos que el propio Baker nos lo diga. Necesitábamos algo para expresar nuestra alegría, nuestra belleza y nuestro poder. Y el arcoiris hacía todo eso. Hasta ese entonces, el triángulo era el símbolo del movimiento gay. Sin embargo, representaba un capítulo oscuro en la historia de los derechos de las parejas del mismo sexo. Todos necesitábamos algo que fuera positivo y que celebrara nuestro amor. Actualmente, la bandera LGBT tiene seis colores y ha sufrido muchas modificaciones. Gilbert Baker fallece un 31 de marzo del 2017 en la ciudad de Nueva York, pero su legado perdurará por siempre. Gracias por ver el video.